hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes y de esta manera comenzamos el metal of honor de playstation 1 este juego la verdad que es muy 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 bueno llegó un momento en que este juego durante unas dos semanas o lo mejor un mes que me lo pasaba a diario hueón o sea todos los putos días lo jugaba o sea demasiado viciante y claro obviamente era un pro en ese entonces estoy hablando del año 2005 creo si fue el año 2005 más o menos siguen yo agarré esa costumbre y me lo terminaba a diario se empezaba como a las 7 de la noche y ya a las 9 creo que en unas dos horas ya lo tenía terminado dura mucho pero era por lo rápido que lo jugaba o sea larga ya era todo un profesional pero todos los días todos los días me pasaba este juego ay yo vaya a trabajar retrocede hueón me dolo por ahora el segundo no me gustó mucho no sé por qué pero me gustó más este el underground no me gustó mucho no sé por qué pero todo es cuestión de gusto este me gustó más el primero me dolo fondo esto salió en el año 1999 ok esta esta cosa tiene la maña y la o la costumbre de que cuando tú la cuando tú te montas sobre esta máquina que empiezan a aparecer los enemigos si tú no te montas o como que no aparecen pero tú cuando te montas en esta máquina empiezan a aparecer los enemigos no salió más no salió más la dispara más torcido y en eso ok vamos a recoger las cositas que hay por acá ok perfecto ok vamos a seguir avanzando señores esta misión es bastante corta claro si yo la juego rápida pues se hace mucho más corto toma 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 perfecto yo yo recuerdo que yo pasaba esta primera misión utilizando puras granadas pero eso eran aquellos tiempos y ahorita ya no estoy jugando igual no obviamente ya para las demás misiones y voy a tener que practicar un poquito antes de grabar porque imagínense años y años que no haya que mira estoy haciendo mira hacia arriba atrás 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 maria четima barroeta ah estoy acostumbrando a los controles me estoy acostumbrando a los controles no me acuerdo me estoy acostumbrando a los controles ahora sí vamos a avanzar granada 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 Ahí se entretiene con la granada Toma, explota Explota Ok, esa es otra cosa que tiene este juego Chao Esa es otra cosa que tiene este juego Que cuando tú lanzas la granada Normalmente, dura su 5 segundos o algo así Y explota, pero cuando ellos La tienen en la mano, mira Eso se alarga, el tiempo se alarga El tiempo se alarga Lancen una granada Para que ustedes Para que ustedes hagan la prueba A ver Ay, míralo Ay La sensibilidad está como que muy alta Bueno, que esta verga No puedo graduar sensibilidad Hace una sola y listo Ajá, listo Vamos a seguir por acá Perfecto, vida Bueno, mira un solo tirito ahí A ver Aquí está uno de los objetivos Fíjense Total de enemigos neutralizados Objetivos de la misión Recupera el libro Y encuentro el avión A ver Ay, ay Ay No, levántese Coño, es que me confunden Las teclas estas ¡Ah! ¡No! Puta madre Agarren ahí Agarren ahí Agarren ahí Tarde en explotar la verga esa Tarde en explotar la verga esa Toma 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 Perfecto Ok ¿Va a seguir por acá? ¿Dónde? Ah, por aquí Por aquí Ok No me acuerdo, marico No me acuerdo Ay, mira, este se va corriendo ¿Dónde vas tú? ¡Epa! ¡Eh! Toma ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Huevón! ¿Dónde vas tú? Vamos a decir Mato a un huevo por aquí Que estén Ajá Con granadas Con granadas Toma ¡Explota, coño! Marico, en serio Como que se duplica el tiempo Y que se explotan las Granadas ¡Epa! ¿Y este qué le pasó? Ven acá Coño ¡Ven acá! Toma Ok Ya encontré el segundo objetivo Aquí está Ajá Encuentrar Perfecto Encuentra el El avión Entra el pueblo Ahora tengo que entrar al pueblo Vamos hacia allá Esto voy a hacer Un video por Misión Ok Un video por misión Esto va a ser Por ejemplo Esta va a ser corta Pero Hay misiones que Son más Largas Así que bueno Voy a hacer un video por Por misión Aquí está un hueón escondido Esto un hueón ¡Ay! Excelente Excelente Ahora la pu... Ah no Aquí salen unos hueónes Ya va Ya va Ya va Ahora sí Salgan Y me dispararon Y me dispararon Y me dispararon Ay Van a salir Sí Ah Toma Su madre Bueno Aquí tenemos los resultados De la misión Continuar Ok Perfecto Bueno amigos Vamos a dejar esto hasta acá Esta es la primera fase Son siete fases Y cada fase Tiene como tres misiones Más o menos Pero esta primera Sí sé que tiene tres misiones Esta primera etapa Así que bueno Nada Se espían en el m4 1 Si ya Nos vemos en el próximo En el próximo video The Middle of Honor Middle of Honor The PlayStation 1